Gracias a ti, por ser la persona más importante de mi vida. Tú me enseñaste a poner luz en mi camino. Por ti empecé a creer en que es posible ser feliz. Que solo es cuestión de desearlo con el corazón. Y sentirlo con el alma. Que no es necesario buscar, sino que tienes que hacerlo. Por ti conocí la belleza de la vida. El poder del amor. La fuerza de la valentía para poder llegar a la felicidad. Contigo aprendí a valorar la importancia de cada cosa. Que no es necesario decir que todo es bello. Que tenemos que saber que todo tiene su propia belleza. Y que ello sirve para la felicidad de cada uno de nosotros. Y que sin ello no existiera. Nosotros no seríamos lo que hoy somos. Gracias a ti, comprendí que tenemos que buscar en este mundo algo que nos haga sentir capaces de lograr nuestro propio bienestar. Que solo nosotros somos quienes vamos a decidir qué es lo que realmente queremos para vivir. Que aunque la vida nos enfrente a momentos de dificultad, No debemos claudicar, sino que tenemos que levantarnos y caminar con la frente en alto. Y no dejarnos vencer por la adversidad. Y que para lograr ser feliz, Es necesario saber que la felicidad es un estado de la mente. Y que no seremos felices en cuanto no decidamos serlo. Pero lo más importante, Lo más importante de todo es que he comprendido Que eres tú quien guía mi vida Y la conduce por el camino correcto para llegar a ti. Gracias por dejarme compartirla contigo Y darme la dicha de tenerte a mi lado. Pero sobre todo, Gracias por ser el amor de mi vida. Te quiero, Te quiero mi dulce amor. Gracias a ti, Que me das tu tiempo. Gracias mi sol, Que conmigo siempre estás. Gracias a ti, Porque en las caídas eres mi sustento. Porque es por tu amor que el dolor no vuelve más. Gracias vida mía, Por tu paciencia y los bellos momentos. Por ser la razón de mi alegría. Y por alejarme de los sufrimientos. Gracias porque en la luz de tus ojos, Solo veo el resplandor del amor. Porque en tus brazos, Por fin supe lo que es sentir calor. Gracias por la inmensa dicha de ser tú. Porque no hay tempestad que nos separe, Por la dulzura de tus besos, Por las noches de pasión que nos dejan embelezados. Gracias por ser auténtica y sincera. Gracias por ser auténtica y sincera. Y con mis sueños tú siempre estás. En la oscuridad eres mi lucero. Y eres esas alas que me das para poder siempre volar. Gracias por ser auténtica y sincera. Gracias por ser auténtica y sincera. Gracias por todo. Soy Galeano. Y a ti te doy las gracias por todo lo que me diste. Por todo lo que me das. Y por todo lo que vendrá. Sencillamente gracias. Gracias por ser auténtica. Gracias por ser auténtica.